La voz, la está Los pedazos que borran sonidos de ayer Y a calor a tener la paz, a tener la paz Y a eso, como no más Y a lo que ha pasado, como ya ha llegado Y con muchos más de la puerta atrás Y con muchos años de la puerta atrás Marineros, soldados, solteros Santos, amantes, andantes De alguno, pero otro Cada vez Quizá Entre gritos y gritos Los espacolentos, enormes, bajitos Hacemos todo un árbol A lo que ha pasado, como ya ha llegado Y con muchos más de la puerta atrás Marineros, soldados, solteros Y con muchos años de la puerta atrás Y con muchos años de la puerta atrás Tener todas tus cosas Y con muchos más de la puerta atrás Y con muchos ganó Y con otros planes En los árboles, centers Y con muchos más de las circuitas Y con muchos más de la puerta atrás Y con muchos más de la puerta atrás Que la quinta se aúna en la sexta es la luz Y así crece Que estés Y te vivimos años Y te vivimos años Que no hay nada que ver A ver siempre tú y yo Pueden ser dos En la puerta del sol Todo el mar lo que fue Contra en el mar Y la tumba de la vida Y la tumba de la vida Gracias, Sergio ¡Gracias!